Ya. El último tren, quizás mostrándote una flor, o hacer que pierdas el timón, o poner tu nombre en la pared, o amarte cada amanecer. Puedo perderme en el alcohol, y dibujar un corazón, fingir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar. Si tienes hoy, puedes venir. Hay una fiesta para ti. A tu ventana treparé, si no la cierras esta vez. Puedo perderme en el alcohol, y dibujar un corazón, fingir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar. Mil calles llevan hacia ti, y sé que tengo que elegir. Mil calles llevan hacia ti, y qué camino he de seguir. Mil calles llevan hacia ti.